TITULARES EN DEL ANTIOQUIA NOTICIAS Les llegó el turno. A partir de este sábado, jóvenes entre los 15 y 19 años podrán agendar su cita para vacunarse contra el COVID-19. Tercera dosis. Colombia aplicará dosis de refuerzo a personas con enfermedades que generen inmunosupresión. En el suroeste, casas evacuadas por movimientos de tierra y vías cerradas por deslizamientos en varios municipios del suroeste antioqueño. En el Bajo Cauca, declaran calamidad pública en Tarazá para atender las 300 familias damnificadas por las lluvias. Persiste la alerta a naranja. Pese a las lluvias, el indicador de riesgo en Hidroituango ha disminuido en comparación con 2020. No hay paro. Trabajadores bananeros de Urabá y empresas productoras llegaron a un acuerdo sobre el pliego de peticiones. Apoyo internacional. Presidente Duque confirma que Colombia recibirá temporalmente refugiados de Afganistán. Osario perdido. Mujer busca las cenizas de sus familiares desaparecidas del osario de una parroquia en Medellín hace año y medio. En Bello. Seis personas han muerto en el último mes y medio en accidentes de tránsito ocurridos en los cruces donde vandalizaron las cámaras de fotodetección. Fiesta silletera. ¿Quieren ir a Santa Elena? Les contamos las restricciones para ingresar al corregimiento este fin de semana para disfrutar de la noche silletera. Invicto en juego. Con algunas bajas. Nacional y Medellín, únicos equipos que no conocen la derrota, afrontan la fecha seis de la liga. Y en la sección de cultura y entretenimiento. Esta noche será la gran final del Festival de la Trova. Teleantioquia la transmitirá. Luto en la salsa. Falleció el compositor e intérprete de la Fania All Stars, Larry Harlow.